Bienvenidos a Vision Times en Español. Soy María Laura Claverí y les dejo el resumen de hoy. Al menos 51 personas perdieron la vida por la explosión en una mina de carbón en Siberia. En una operación muy compleja, Italia rescata a casi 300 migrantes, entre los que había niños y gente flotando en el agua, frente a una isla en el Mediterráneo. Detectan una nueva variante de COVID-19 sudafricana. La Unión Europea ya anunció medidas, mientras que genera caída en los mercados mundiales. La capital de las Islas Salomón, convulsionada por incendios y disturbios después de una protesta que pedía la renuncia del primer ministro. Este año pudo realizarse el gran desfile por el Día de Acción de Gracias en Nueva York, donde acudieron miles de personas. Bienvenidos a otro resumen de noticias. Hasta el momento, 51 personas perdieron la vida por la explosión en una mina de carbón en Siberia. La causa, aparentemente, fue la acumulación de gas metano que los mineros ya habían alertado semanas atrás. El jueves, una fuga de gas en una mina de carbón en la región de Kimmerobo mató a 51 personas, confirmó hoy el Ministerio de Emergencias. El jueves, un jueves, un jueves, un jueves, un jueves. En la noche, una tragedia de los 6 agropecuarios, también se murieron y se ayudaron a la ayuda. En esa atmósfera, en la que la gasa se estableció en un lugar de avalero, hablar de que todo lo que se ha desaparecido no es posible. Entre los fallecidos hay 6 rescatistas que fueron enviados para tratar de sacar a decenas de hombres atrapados en la profundidad de la mina. Los trabajadores de emergencia se vieron obligados a detener sus esfuerzos de rescate el día anterior debido al riesgo de explosión. Los familiares de los mineros ahora piden respuestas a lo que creen podría haberse evitado. Yo ya he dicho que no es tan grande. El Comité de Investigación, un organismo que investiga delitos graves, dijo que los inspectores detenidos habían emitido un certificado de seguridad para la mina en noviembre, pero que en realidad no habían revisado la instalación. En un comunicado dijo que los inspectores serían puestos bajo custodia y acusados en poco tiempo. Otras tres personas, incluido el director de la mina, Listias Ñaya y su adjunto, fueron arrestados a última hora del jueves. En tanto, el presidente Putin también expresó sus condolencias durante un encuentro con su homólogo serbio Aleksandr Beucidze. La situación, a pesar de que no se sienta fácilmente, no se sienta. Hay peligrosos para que sean rescatadores. Estamos en el lugar de una solución necesaria. Vamos a esperar que se pueda rescatar como más gente. Es verdad, cuando hay gente y vive, siempre hay gran tragedia. Guardacostas italianos rescataron a unos 300 inmigrantes en el mar durante la noche frente a la isla de Lampedusa, arrastrando a bordo a algunas personas que ya estaban en el agua. El rescate en el que participaron tres barcos y un avión se llevó a cabo a unos 22 kilómetros de la costa de la pequeña isla Lampedusa. Un total de 296 personas, entre ellas 14 mujeres y 8 menores, fueron rescatadas de una embarcación en riesgo debido a las condiciones del mar y al excesivo número de personas a bordo. Los inmigrantes flotaban en el agua cuando las unidades de rescate llegaron a la embarcación, lo que hizo que la operación fuera compleja. Otros 203 inmigrantes que viajaban en tres embarcaciones distintas desembarcaron en los dos últimos días en la región meridional de Calabria, lo que ha aumentado la presión sobre la capacidad de rescate de Italia. Italia vio un fuerte aumento de los migrantes en barco en las últimas semanas y las últimas llegadas masivas ponen más presión al gobierno del primer ministro Mario Draghi para asegurar un acuerdo con los socios de la Unión Europea sobre cómo hacer frente a la afluencia. En lo que va de 2021 desembarcaron en Italia más de 61.000 inmigrantes, según datos del Ministerio del Interior, frente a los 32.500 del mismo período del año pasado. Según un reporte de la Unión Europea en 2020, de los casi 190 millones de personas de entre 20 y 64 años activas en el mercado laboral, 8.7 millones eran ciudadanos de países no miembros de la Unión Europea, el 4.6% del total. En 2020, los solicitantes de asilo procedían de casi 150 países. La mayor parte de las solicitudes se presentaron en Alemania, España, Francia, Grecia e Italia. El mismo año que solicitaron protección internacional, tenían menos de 18 años y casi un 10% de ellas eran menores no acompañados. La mayoría procedía de Afganistán, Siria y Pakistán. Les recordamos que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir las notificaciones de los próximos resúmenes. Además de seguirnos en Telegram, Facebook e Instagram y por supuesto compartir entre sus familiares y amigos. Ahora, vayamos a una actualización del COVID-19. Detectan una variante en Sudáfrica. La Unión Europea toma las primeras medidas, mientras que afecta a los mercados financieros mundiales. El jueves, el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica detectó una nueva variante de COVID-19 después de que 22 personas dieran positivo. La OMS la denominó Omicron. El director ejecutivo interino del Instituto, Adrian Puren, dijo que aunque los datos son limitados, los expertos están trabajando horas extra con todos los sistemas de vigilancia establecidos para comprender la nueva variante y cuáles podrían ser las posibles implicaciones. Puren dijo que hay un aumento en los casos de COVID-19, particularmente en las provincias de Gauteng, Noroeste y Limpopo. Michelle Grum, jefa de la División de Vigilancia y Respuesta de Salud Pública del Instituto Nacional de Enfermedades de Sudáfrica, dijo que las personas deben vacunarse, usar máscaras, practicar una higiene de manos saludable, mantener el distanciamiento social y reunirse en espacios bien ventilados. Según los científicos sudafricanos, la variante tiene un comportamiento muy inusual de mutaciones que son preocupantes porque podrían ayudarlo a evadir la respuesta inmune del cuerpo y hacerlo más transmisible. Por su parte, la Unión Europea tiene como objetivo detener los viajes aéreos desde la región sur de África debido a la nueva variante de COVID sudafricana. Es ahora importante que todos nosotros en Europa acten muy rápidamente, decisivamente y unidos. La Comisión Europea ha propuesto hoy a los Estados Unidos a activar la brecha de emergencia en el viaje de los países en Sudáfrica y otros países afectados para limitar la spread de la nueva variante. Por otro lado, el descubrimiento de esta nueva variante golpeó a los mercados en Sudáfrica. Los mercados financieros en Asia, donde las acciones sufrieron su caída más pronunciada en tres meses y el petróleo se desplomó más del 3%, golpeando principalmente a bancos, empresas del sector turístico y de materias primas. En el sector petrolero, los centros financieros adelantan que las restricciones reducirían automáticamente el consumo de crudo. Con este escenario, las previsiones económicas se debilitan y con ello las expectativas de mejoras en los balances empresariales, uno de los principales motores del mejoramiento bursátil de los últimos meses luego de la pandemia. La capital de las Islas Salomón, Oñara, se ve convulsionada por incendios y disturbios después de una protesta que pedía la renuncia del primer ministro Manasíes Agabar. Se informa que las tensiones derivadas del apretón de manos del primer ministro con el Partido Comunista Chino son la fuente de los disturbios. La capital de las Islas Salomón, Oñara, se ve convulsionada por incendios y disturbios después de una protesta que pedía la renuncia del primer ministro Manasíes Agabar. Las tensiones derivadas del apretón de manos del primer ministro con el Partido Comunista Chino son la fuente de los disturbios. Los primeros informes llegaron de Radio Nueva Zelanda el 24 de noviembre, que la protesta estaba siendo liderada principalmente por personas de la provincia de Malaita que dijeron que el gobierno nacional no los escuchaba. La provincia, que apoya a Estados Unidos, se opuso a la decisión de 2019 de poner fin a los lazos diplomáticos con Taiwán y establecer vínculos formales con China, lo que dio lugar a un referéndum de independencia el año pasado. Según un artículo de CNN Wire, la falta de respuesta del primer ministro a esta petición ciudadana presentada en agosto, que incluía demandas para que el gobierno respetara los derechos de autodeterminación del pueblo Malaita, para limitar los lazos con China y retomar los proyectos de desarrollo en la provincia, ha desembocado en estas protestas. Después de que el primer ministro de Salomón mostrara su acercamiento a la República Popular China, el primer ministro de Malaita, una de las islas principales, inmediatamente comenzó a desafiar al gobierno central, anunciando un referéndum de independencia y prometiendo rechazar la inversión china. RNZ mencionó un enfrentamiento prolongado entre el primer ministro de Malaita, Daniel Suidani, quien continúa rebelándose contra la decisión de la administración de Sogabare de pactar con Beijing. La Fuerza de Policía Federal de las Islas estimó entre 2.000 y 3.000 manifestantes con incendios en un edificio de cabaña en los terrenos del Parlamento y en el barrio chino de la ciudad. En respuesta, Sogabare desplegó un bloqueo de 36 horas, denunciando la protesta como otro evento destinado a derrocar a un gobierno elegido democráticamente. El primer ministro australiano Scott Morrison aceptó una solicitud de ayuda del primer ministro de las Islas Salomón, Manasseh Sogabare, y Canberra desplegará algo más de 100 personas para ayudar a las autoridades locales a proteger la infraestructura crítica. Después de que el año pasado la gente no pudiera participar del tan esperado desfile de Acción de Gracias en Nueva York, este año miles de personas acudieron al evento. Veamos las imágenes. Los espectadores se alinearon felices en las calles de Manhattan el jueves 25 de noviembre para el 95 desfile anual del Día de Acción de Gracias de Macy's, ya que el espectáculo del año pasado solo se redujo al desfile, cerrando las puertas al público debido a la pandemia del COVID-19. Otras ciudades estadounidenses también organizan desfiles, pero el evento de Nueva York se convirtió en un arquetipo de la tradición navideña, que se televisa en todo el país a unos 50 millones de espectadores mientras preparan sus comidas de Acción de Gracias. Los asistentes al desfile se alegraron de ver a las verdaderas estrellas del espectáculo, mientras bandas, carrozas y grandes globos llenos de helio de personajes famosos pasados y presentes se abrían paso por la ruta del desfile. Si bien se requirió vacunación completa para asistir al evento de inflado de globos, no se exigió un requisito de vacunación contra el COVID-19 para que el público vea el desfile desde las aceras. Se alentó a las personas a usar máscaras y vestirse en consecuencia para el clima de finales de noviembre en la ciudad de Nueva York. La policía de Nueva York también participó del desfile. Pero siendo esta una de las reuniones más grandes del año en la ciudad de Nueva York, el departamento de policía aumentó la seguridad para el evento, sobre todo luego de lo sucedido el domingo pasado en la tragedia en Wisconsin. Donde un auto arremetió contra las personas que desfilaban, dejando cinco muertos y varios heridos, entre ellos menores. El alcalde, Vilde Blasio, dijo el miércoles que no había amenazas específicas y creíbles contra el desfile del Día de Acción de Gracias de la ciudad. Sin embargo, el comisionado del departamento de policía, Dermond Jade, dijo que sus agentes estarían en alerta máxima. Y este fue nuestro resumen de hoy. Gracias por acompañarnos. No olviden suscribirse para recibir las notificaciones y seguirnos en redes sociales. Hasta la próxima semana.